Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo me estéis escuchando. Vamos a comenzar la segunda lección de esta primera evaluación para la asignatura del ámbito social de nivel 2. Bien, según la programación prevista, hoy tenemos que ver el tema 3, que sería España en el siglo XIX. Bien, la España en el siglo XIX. Comenzamos con la crisis del antiguo régimen y la constitución del Estado liberal en España en el siglo XIX. La guerra de la independencia y la revolución de Cádiz. Y nos habíamos quedado en el inicio de la guerra de la independencia contra Francia en el tema anterior. En 1808, la España metropolitana tenía los mismos límites que conocemos hoy. Además, poseía inmersos dominios que iban en América desde California al norte hasta Patagonia al sur. Y si España contaba todavía entre las grandes potencias, era debido a su enorme imperio ultramarino. La España metropolitana era eminentemente pobre, atrasada y poco poblada. Metropolitana me estoy refiriendo a la España de la península ibérica, lo que es actualmente España. Con una población de 12 millones de habitantes, de los cuales 10 millones, la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, eran campesinos. En ningún otro país de la Europa Occidental se daba una proporción de campesinos tan elevada. Las más importantes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, no acaparaban más de la quinta parte de la población. O sea, la inmensa mayoría de la población vivía, eran campesinos, en el campo. En general, el pensamiento español había sido importado, traído de fuera, con las ideas de la ilustración. ¿Qué factores intervinieron para que se acabara con el antiguo régimen y se hiciera la revolución liberal en nuestro país? Bueno, pues hay una serie de factores económicos, ideológicos y políticos que tenéis. Bien, os echáis un vistazo. Económicos. Pues por ejemplo, la prosperidad que caracterizó el reinado de Carlos III se quebró apenas iniciado el reinado de Carlos IV. Factores ideológicos. En España habían entrado las ideas de la ilustración, pero calaron en pocas personas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la población era inculta o analfabeta. Sin embargo, los pocos elegidos que sí que conocieron estas ideas de la ilustración, eran pujantes y ávidos de poder. O sea, tenían muchas ganas de tener el poder. En los partidarios de la revolución, los llamados progresistas, frente a los conservadores, a quienes suscitó cierta repulsa y temor. Factores políticos. Pues, entre la diferencia de progresistas y conservadores, Godoy, ministro de Carlos IV, quiso presentarse como portavoz de un partido nacional, partido bisagra de conciliación entre ambos frentes, que sirvía como de huente. Guerra de la Independencia. Tema importante. De la España del siglo XIX. Guerra de la Independencia, que se desarrolló de 1808 a 1814. Durante la ocupación napoleónica de España, la familia real española viajaba a Llona en busca de la protección de Napoleón. Tres días antes, el 2 de mayo de 1808, el pueblo español reacciona levantándose en armas contra las tropas francesas. Y se inicia la Guerra de la Independencia. Bueno, esto es un poco de repaso de lo que ya vimos el otro día. Bien. Tenéis ahí dividida la guerra en varios. El frente político, o sea, lo que ocurrió en política, y el frente militar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, de esto, yo os recomiendo que hagáis un resumen. ¿Vale? Luego. Tendencias ideológicas. Importante. Los acontecimientos que se vivían en España en medio de la guerra dieron lugar a la aparición de dos corrientes ideológicas. La de los afrancesados y la de los patriotas. Los afrancesados, pues como su nombre indica, serán los partidarios de los franceses. Fueron una minoría y en general casi todos eran intelectuales ilustrados. Muchos de ellos, como los escritores Moratín o Menéndez Maldés, vieron en el reinado de José I y la constitución de Bayona la posibilidad de modernizar el Estado. Sin embargo, la mayoría del pueblo, España, lo rechazaba. Y como resultado, algunos tuvieron que exiliarse al final de la guerra por haber sido partidarios de José Bonaparte. Y por el otro lado estaban los patriotas. Nunca aceptaron la renuncia al trono de Fernando VII en Bayona y se manifestaron dentro de los patriotas dos tendencias. Una de ellas, los liberales o innovadores. Su mayoría eran burgueses y antiguos ilustrados. Defienden la creación de una nueva constitución que recoja lo mejor de la revolución francesa y el nuevo estado de las cosas en España. También defienden la formación de una sola cámara que represente a la totalidad de la nación. La otra tendencia sería la de los absolutistas, conservadores, entre los que estaban las clases privilegiadas que creen en los derechos sagrados del rey. Y la gran parte del pueblo rellano que viven que ven en el injustamente exiliado Fernando VII, el modelo del rey justo y bueno. De donde viene el apodo que se le dio del deseado. En un primer momento. Dentro del periodo de la guerra de la independencia es importante el tema de las cortes de Cádiz. Toda España se hallaba ocupada por los franceses cuando la Junta, en 1809, decidió convocar cortes extraordinarias que se reunirían en dos cámaras. Una compuesta por los estados privilegiados, las clases privilegiadas y otra por el pueblo llano. Las cortes de Cádiz van a tomar unas medidas y a elaborar una constitución que afecta a la sociedad española y a las estructuras del Estado. Van a triunfar las tendencias ideológicas de los liberales. Las cortes constituyentes, para crear una constitución, promulgaron una serie de decretos y leyes que pretendían reformar la sociedad y preparar las bases de un nuevo régimen. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1810 proclamaron la soberanía popular, es decir, que podresa en el pueblo representada esta soberanía popular por las cortes mismas. Otras medidas que tomaron, abolición de los derechos señoriales, proclamación de libertad de prensa, abolición de la Inquisición y de la tortura en los interrogatorios, proclamación de la libertad de trabajo, supresión de los mayorazgos inferiores, tipo de contribución tributaria única, enajenación de los bienes y de las comunidades religiosas suprimidas por José I, y supresión de las pruebas de nobleza y limpieza de sangre para entrar en la carrera militar. Este proyecto cristalizó a mediados de 1812, concretamente el 19 de marzo, que como sabéis es el día de San José, por eso se le conoce popularmente como la PEPA, proclama a esta constitución de 1812 los siguientes títulos. España, nación soberana independiente que abarca el territorio peninsular y el ultramarino y colombiano. Los españoles, pueblo soberano, libre e igual ante la ley. Las cortes ejercen el poder legislativo. El rey, de monarquía hereditaria y constitucional, ejerce el poder ejecutivo. Los tribunales ejercen el poder judicial. Gobierno y administración, en el título 7, Hacienda, 8, Fuerzas Armadas, 9, Instrucción Pública, 10, Observancia de la propia Constitución. ¿Qué me interesa de aquí? Pues que conozcáis los cinco primeros títulos, los que hacen referencia a España, los españoles, las cortes, el rey y los tribunales. Muy sencillo. Como podéis ver, se dan todos los postulados de una Constitución moderna de carácter liberal. División de poderes, soberanía está en el pueblo, derechos del hombre, derecho al voto, pero en este caso es un voto censitario. No será un voto, no es sufragio universal. Todavía quedará un poquito para llegar a eso. Consecuencias de la Guerra de la Independencia. Además del elevado número de bajas provocado por la guerra, España sufrió un auténtico desastre económico. Entre franceses y británicos, destruyeron el patrimonio económico nacional, las industrias incipientes, especialmente las textiles, y expoliaron también gran parte del patrimonio artístico. Si ayer añadimos el abandono de la agricultura y la ganadería por causa de la guerra, el panorama era desolador. En realidad España queda atrasada respecto a otros países, si ya lo estaba, todavía más. Y no se pudo hacer la Revolución Industrial ni se recuperó económicamente ni demográficamente durante todo el siglo XIX. Otro hecho fundamental va a ser el proceso de independencia de las colonias españolas en América. De hecho, que vamos a ver ahora mismo. Bien. Tenéis ahí una explicación de cómo se perdieron las colonias españolas en América. Resumís. ¿Vale? Y pasamos ahora a la construcción del Estado liberal. Renato de Fernando VII, de 1814 a 1833. Durante ese periodo se da un trienio liberal de 1820 a 1823. una década ominosa de 1823 a 1833. Está también el conflicto dinástico, el carlismo. Bien. Primera guerra carlista de 1833 a 1840. Esto es importante, así que, bueno, mire que hagáis vosotros vuestro propio resumen. La regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, de 1843 a 1868. Bien. Y los progresistas durante el reinado de Isabel II se va a dar una situación de bipartidismo. Estarán los liberales y estas dos canceladas. Bien. Importante también que le echéis un vistacito a todo esto. Revolución de 1868 que acabará con el reinado de Isabel II. Como veis, es un siglo muy complejo. Hay muchos reyes, muchos cambios políticos. Yo os aconsejo que lo toméis con calma y que os hagáis un eje cronológico, un esquema donde vayáis viendo quién sucedió a quién y qué ocurrió, hechos relevantes de cada época. Importante también la restauración borbónica con el reinado de Alfonso XII. de 1875 a 1885. Lo último de este tema, la regencia de María Cristina, la esposa de Alfonso XII y padre de Alfonso XIII de 1885 a 1902. Edad en mayoría de fecha en la que Alfonso XIII alcanzó su mayoría de edad. La crisis de 1898 también muy importante. Os sonará luego también que la sepáis también porque luego os va a servir para la parte de literatura cuando veáis a la generación de 1898. cualquier duda que tengáis al respecto está muy bien explicado. Entonces yo lo que os recomiendo es que hagáis una lectura detenida y posteriormente hagáis resumen y esquema. ¿De acuerdo? Bien. Podéis encontrar muchos documentales en la página de Televisión Española sobre esta época así que también os recomiendo que si podéis ver alguno lo veáis. Así que nada, sin más me despido. Hasta la próxima semana.